La Secretaría de Bienestar Estudiantil y la Secretaría Académica de la UNCE llevan adelante talleres y charlas informativas dirigidas a ingresantes 2022 de todas las carreras. Este proyecto consta de tres líneas de acción. La primera consiste en tutorías, clases de apoyo en las áreas de matemática, física, química, ciencias de la salud y administración y contabilidad para los becarios de las becas PROGRESAR. El segundo eje es talleres de técnicas de estudio, talleres para la escritura de los trabajos finales o de tesis y de alfabetización académica. Y un tercer eje que es conformación de una comunidad PROGRESAR donde se le va a brindar orientación sobre las becas a estos beneficiarios. Este proyecto está destinado a todos los estudiantes de nuestra universidad, de todas las facultades. Con la participación de autoridades provinciales y universitarias se dio apertura a la primera Corte de la Maestría en Derechos Humanos. Propone una formación transdisciplinaria con perspectivas interculturales y de géneros. Profesionales de diversas carreras podrán continuar sus estudios a través de esta propuesta que contempla variadas líneas de investigación en el campo jurídico, social, político y cultural. Se llevó adelante la inauguración del servicio de enfermería destinado a trabajadoras y trabajadores de la UNCE. La comunidad universitaria contará con este nuevo espacio conformado por un consultorio para primeros auxilios, asesoramiento en salud y emergencias médicas. Primeramente, en nombre de la carrera, también de licenciatura en enfermería, siempre todas las propuestas que sean en beneficio. Es un orgullo que nuestra obra social pueda tener un consultorio de enfermería. A la hora de tomar decisiones, ser convincente con los objetivos que tiene esta obra social. El consultorio de enfermería lo que nos va a dar a todos los enfermeros es poder hacer toda nuestra actividad independiente, que no tiene que ver con habilidades o cuestiones prácticas, sino también a nuestros egresados universitarios, en nuestra carrera pueden proporcionar más allá de habilidades y técnicas. La carrera de licenciatura en periodismo organizó una actividad de bienvenida en donde estuvieron presentes autoridades de la Facultad de Humanidades, docentes de las diferentes cátedras, estudiantes de los tres años y periodistas de los medios. A modo de introducción a la reflexión y prácticas periodísticas, se realizó una charla-debate con la temática periodismo y economía a cargo de José Aranda, periodista de El Liberal y Mariano Parnas, economista y docente investigador. La tendencia en general, sobre todo de los medios más grandes, es a tocar temas nacionales y que tienen muchas veces una implicancia provincial, pero no una causa provincial. Por ejemplo, el tema de la inflación. También el tema del dólar, un tema que siempre se pregunta. Depende de cada medio, el enfoque particular, el tiempo que te dan para hablar y la formación del periodista hacia dónde te lleva, por ejemplo, y cómo se va desenvolviendo también la entrevista o el programa. Es una formación específica, no la del periodista económico, que es necesario expandirla, invitarlos a tocar este tema. Nosotros en la carrera de periodismo tenemos un seminario de economía política donde se tratan estas cuestiones. Y en la provincia es muy importante profundizar sobre estos temas. En general, para todos los ciudadanos es importante conocer sobre economía, porque es un tema que siempre aparece como prioridad en los medios y a la gente le interesa en demasía. Con el lema Promoviendo entornos recreativos y deportivos, la Secretaría de Bienestar Estudiantil organizó dos jornadas saludables en la sede central de la UNCE. Se ofrecieron stand informativos, actividades de pausa activa, puestos de control de presión arterial y frecuencia cardíaca, entre otras propuestas pensadas, desde las unidades académicas y las áreas del rectorado. Dicha iniciativa se desarrolló en el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, el Día Mundial de la Actividad Física y el Día Mundial de la Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!